Para realizar el siguiente experimento necesitaremos un vaso, un plato o una tapa como tenemos aquí, con agua en su interior, un mechero y una vela. Entonces lo primero que haremos será colocar la vela dentro del recipiente y la encenderemos. La vela como está el aire está haciendo la reacción de combustión y quema oxígeno del aire y lo transforma en CO2 y vapor de agua. Entonces para hacerlo lo que tendremos que hacer es colocar el vaso de manera que tapemos la vela y a ver qué es lo que sucede. Si os habéis fijado bien el nivel del agua ha subido, fijaros que el nivel de fuera está por aquí abajo, el de dentro del vaso está aquí arriba y la vela se ha apagado. Vamos por partes. Primero la vela se ha apagado porque el oxígeno de dentro del vaso se ha agotado y por lo tanto al no ver oxígeno no puede hacer la reacción de combustión. Segundo, ¿por qué sube el nivel del agua? Porque al darse esta reacción de combustión la presión del aire de dentro del vaso es más pequeña, de manera que el aire de fuera sigue haciendo la misma presión. Pero si la de dentro es más pequeña deja de empujar con tanta fuerza y por eso el agua de dentro del vaso sube. Lo volveremos a repetir para que volváis a ver con atención cómo sube el nivel de agua de dentro del vaso. Y lo podéis hacer porque esto es muy sencillo. Aquí tenemos la vela, fijaros el nivel del agua donde llega. Llega casi casi a esta marca de aquí. Y al taparlo, la vela poco a poco se va apagando y fijaros cómo sube el nivel. Y al subir la vela, como es menos densa, flota y por eso se mueve dentro del recipiente. Pero vuelvo a repetir, esto se debe a la presión atmosférica. La presión de fuera sigue siendo la misma y la de dentro, debido a la reacción de combustión, hace menos presión y como la de fuera es la misma y dentro hay menos, sube el agua hacia arriba.